Expo Malocas En la feria Expo Malocas 2018 Aquí se disputará la cuarta copa 40 equipos de vaqueros se disputarán la cuarta copa de aparte y encierro de ganado Expo Malocas 2018 El sábado 27 de enero a partir de las 2 de la tarde Esta faena será un atractivo más en el Parque Las Malocas Por primera vez Expo Malocas realizará una travesía Esta será organizada por Idermeta A los amantes de la bicicleta estén atentos a la siguiente información La primera travesía Expo Malocas Idermeta 2018 Se realizará el domingo 28 de enero con un recorrido desde el municipio de Cumaral Pasando por las vías terciarias de Restrepo y finalizando en el Parque Malocas de Villavicencio La inscripción es gratis y tendrán acompañamiento médico, mecánico, seguridad, refrigerio Un premio de un millón de pesos y el sorteo de tres bicicletas Expo Malocas tendrá el Festival Canino Un encuentro de variedad de razas que podrán conocer y apreciar en este espacio El domingo 26 de enero a las 9 de la mañana se realizará el Festival Canino El desfile de una variedad de razas que une a las familias en torno a estos amigos fieles Recuerden que ustedes pueden ingresar al Parque Las Malocas para que disfruten de la feria totalmente gratis Y para los que deseen hacer uso del parqueadero será con el billete de la Lotería del Meta Nosotros seguiremos informándoles a través de las redes sociales los detalles de la Feria Expo Malocas 2018 ¡Gracias por ver el video!